Ok, mi gente, tiramos detrás de cámara de me estoy enamorando del SH en Cartagena, oye, ¿cómo fue esa experiencia, chapo? Bronceándome un poquito. Bien bacano, interesante, ahí vieron que se hizo en un edificio con novinios en Boca Grande, se hizo en una isla, en Isla Bomba, en una playa que se llama Playa Bonita, algo muy interesante, muy distinto, y unas tomas de noche en la ciudad amurallada, bien bacano, un video muy romántico, hicimos llevar las cuerdas a otro nivel, hacer el otro nivel romántico, el reggaetón. ¿Es para ti complicado basarte más en la melodía, manejar una sinfonía dentro de una canción? Fue espectacular, ¿cómo fue esa, digamos, esa transacción al romanticismo? Bueno, fue un proceso bien interesante, donde mucha gente estuvo pendiente de mí, musicalmente, estaba Daniel Velázquez, dueño de Dane House Records, un músico, un gran músico, que me ha ayudado en todo este proceso, está Sky, una persona que produce excelente, que tiene una melodía muy bonita, y junto a mi colista de Arcana, que me acompaña en todas partes, que también ahí le mete un poquito a la letra, a la composición conmigo, me ayuda, a A-Log, la otra persona que está conmigo, entonces es un grupo de trabajo, el que ha logrado que Chaco LCH haga esta transición y que vuelva el perreo a lo romántico, y después haga otra vez el perreo, después lo romántico, y todas maneras, el público, ¿quién es eso? El público no, eso solo se quiere quedar en una sola cosa. Chaco, sin duda, eso se llama ser un artista, un artista que manipula a toda la masa, cualquier estilo, eso es un artista, Chaco, y tú eres un grande en esto, eres un manipulador, eres versátil en esta cuestión, sin duda. Gracias papá, y todo lo hago por el público, y el público me ha apreciado ese cariño, ese calor durante tantos años que ya llego de carrera artística, tantos años que me han conocido, han pasado cosas como en mi piel, que es muy romántica, pasar a una obra de arte, que es muy rumba, después ya como solista como inevitable, una cosa muy viejona, pasar a un perreo total, como fue, vengo acabando con Alberto Staley, como fue música ligera con Yeltsin, y ahora me estoy enamorando, y yo sé que es la nueva que se está promocionando en la emisora, que es algo bien romántico. Mi gente, soy Chaco, el maníaco, y manda el video, me estoy enamorando aquí en la estación TV, Chaco. Hey, you know, este es Chaco, LCH guapa, el maníaco, y ahí estás, pendiente acá, para que veas el video en exclusiva, you know, esto es para ustedes nomás, y esto es, me estoy enamorando, LCH, dale. ¿Qué? ¿Checa? ¿LCH? Hey, aunque llevamos tiempo juntos, yo te quiero decir que... Tiro tus ojos y comienzo a temblar, es algo mágico que no puedo ocultar, Tiro tus labios y empezo a imaginar, que tú tienes todo, todo, todo. Y es que me estoy enamorando de ti, tengo un boquita a tu sonrisa, baby. Y es que me estoy enamorando cada día más de ti, tengo un boquita a tu sonrisa, baby. Hey, Chaco. Hey, enamorado, tú me tienes hechizado, con tu cara bonita y tus pelos ensaos. Hey, que esta noche es de fiesta, tú solo contigo hasta que amanece. Te amo, y no puedo negarlo, y esta noche voy a demostrar. Compártela sola, ¿y por qué no estás sola? Y todo empezó, si realmente controla. Estoy enamorando de ti, tengo un boquita a tu sonrisa, baby. Y es que me estoy enamorando cada día más de ti. Mi gente, yo sé que estamos en tiempo de política y pues hay que elegir bien. Yo sé que hay gente que no le gusta la política, a mí tampoco me gusta la política. Pero esperamos que ahora en este mes de política, por favor, escojamos bien a la candidata. Entonces, vamos a escoger quién es el que puede representarnos en el manejo, en la manipulación de nuestro país, mi gente. Oiga, la política también hace parte de la estación TV. Hace ya el primer capítulo de la tercera temporada de la estación, estuvimos hablando del planeta. Que sin duda ya era hora que nosotros nos ubicáramos y que nos crezca más el amor hacia nuestro planeta. Esta vez quiero hablar del maltrato a las mujeres. Cada día aumentan más las cifras del maltrato a las mujeres. Y creo que me estoy asustando porque esto no puede ser. Mi gente, las mujeres, las mujeres son lo más lindo que Dios nos dio. Si me entiendes, hombres, por favor, quedamos más a nuestras mujeres. Débole cariño, ternura, amor. Ellas son nuestra compañía, ya puede arrancar en nuestra costilla. Y es sin duda que ya es hora de que la mujer ubique un plano importante en la vida de los hombres. Mi gente, aquí en este espacio para las mujeres, no al maltrato aquí en la estación TV. Mi gente, aquí en este espacio para las mujeres. Mi gente, aquí en este espacio para las mujeres. After the fire, sensitivity fills every brisa. Bueno, mi gente, entramos desde el barrio Boyacá, las brisas, donde se encuentra la sede de Teleboyacá, nuestra productora y nuestro canal madre, que es el que hace posible todo este flow y llevar a su casa a la estación TV. No solamente se transmite aquí en Medellín, también se transmite para todo el mundo a través de esta página. www.teneboyacachito.com Ahí podrás encontrarme y vernos todos los fines de semana. O si quieres ver toda la programación de lunes a viernes de lo que hacemos aquí en el Teneboyacá y la estación TV. Entonces los invito a que vean este video tan bacano aquí en la estación TV. ¡Activación total! Oye tú, sí, tú, oye también desde Teleboyacá, la estación TV. Este es el Duboconclase.com Si no, es tu y se le va a ir a la casa, ve. Pensando en ti, me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti El Duboconclase.com El amor es una magia cargada de sueños y fantasías Un sentimiento puro y complejo Si lo encuentras, vívelo como si fuera un sueño porque es bien difícil de encontrar Por amar daría toda mi vida El cielo y el mar te lo regalaría Eres tu ilusino que alumbra mis días La musa perfecta de esta poesía Y vivo por ti porque me llevas al cielo Con tan solo un te quiero Si en tu me desespero Vivo por ti porque me haces feliz Porque me cuesta pasar un segundo sin ti Y vivo por ti porque me llevas al cielo Con tan solo un te quiero Si en tu me desespero Vivo por ti sueño por ti Yo me la paso Hoy la televisión colombiana se encuentra de luto Ya el día jueves En las horas de la mañana Una compañera, colega, presentadora del canal Caracol Tristemente falleció Y no se sabe las causas pero creo que Como co-presentador, como colega Que soy también el admirador del canal Caracol Quiero dar un homenaje a Nina Marulanda Una presentadora que tenía un flow impresionante Un estilo único de presentar Fue grande en lo que hacía Moverno y de mi pequeña Desde los 12 años Y quiero vender este espacio para ella Aquí en La Estación TV Y es que me estoy enamorando De ti, de tu boquita, tu sonrisa Baby, y es que me estoy enamorando Cada día más de ti